Bienvenidos, aquí Marcos y en este vídeo les presento una estufa de pellet con horno bien valorada en Amazon. ¡Comenzamos! Hoima Vita Nature Es una estufa de pellet con horno sin electricidad, con cazuela y guantes incluidos. Dimensiones 95 x 55 x 54 cm. Dimensiones del horno 18 x 38 x 24 cm. Peso 108 kg. Material principal hierro. Potencia calórica entre 4 y 8 kW. Consumo de combustible entre 0,9 kg hora y 1,9 kg hora. Capacidad del depósito 12 kg aproximadamente. Salida de humos vertical de 12 cm de diámetro. Alcance aproximado a estancias de 80 m2. Autonomía aproximada superior a 10 horas con el depósito lleno. Rendimiento aproximado 82%. Color gris. Garantía 2 años. Inconvenientes. La entrega se realiza a pie de calle. Necesita instalarse cerca de una salida de humos. El tiro no dispone de motor. El pellet cae por gravedad. El encendido es manual mediante pastilla. Y no dispone de termómetro. Para un correcto funcionamiento requiere de limpieza constante. Ventajas. De diseño ecológico no necesita conexión a la red eléctrica. Dispone de un pequeño horno de cocina en la parte superior. Que puede llegar a los 250 grados centígrados de temperatura máxima. El pellet se carga por la compuerta superior y la regulación de apertura de tiro es mediante válvula manual en la parte posterior. Dispone de un cajón de fácil extracción y limpieza para recoger la ceniza. Y un cacillo donde se quema el pellet. El sistema de apagado es manualmente mediante válvula de cierre. La mayoría de usuarios valora la robustez y calidad de los materiales. La gran eficacia de calentado. La facilidad de limpieza. El bajo nivel de ruido. La independencia del suministro eléctrico. Y la buena relación calidad-precio. Busca el producto en la descripción debajo del vídeo. Si este vídeo te ha resultado útil no olvides suscribirte haciendo clic en el enlace a la derecha del vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!